Este día se han inaugurado oficialmente las nuevas instalaciones del Registro Nacional de las Personas en la ciudad de Villanueva. El municipio de Villanueva inaugura una nueva oficina del Registro Nacional de las Personas y precisamente será en la ciudad de Villanueva, cabecera municipal, y vamos a conocer más detalles con el comisionado Rigoberto Brevez Reyes, que nos da a conocer esta muy buena noticia. Sí, estamos muy emocionados aquí en Villanueva, un municipio tan importante para el departamento de Cortés, donde el Registro Nacional de las Personas ya necesitaba un cambio de sus oficinas. Teníamos unas condiciones no aceptables para el ciudadano, sin embargo, a partir de hoy, en este local tan céntrico como el que hemos alquilado en esta oportunidad, vamos a tener la opción de ofrecerles a los ciudadanos de Villanueva las mejores instalaciones donde podamos darles un servicio eficiente, una estadía cómoda con su respectivo aire acondicionado, baños interiores, sillas para espera y, por supuesto, la mejor atención de nuestros registradores que van a estar atentos a poderle dar el mejor servicio con una vocación especial que les hemos impartido en las capacitaciones para que los ciudadanos vengan con toda la buena disposición al registro a ser atendidos en sus trámites correspondientes. El municipio de Villanueva está creciendo poblacional y era muy necesario ya una oficina moderna. Bueno, usted lo dice y no hay duda de que esta oficina va a cumplir con esas expectativas que la ciudadanía nos ha venido exigiendo durante años y nos va a permitir darle al ciudadano ese servicio gentil, eficiente y oportuno para que todos salgamos contentos después de ser atendidos con nuestras solicitudes de servicios de registro. ¿De qué se ha adoptado aquí, inmobiliario, a esta oficina? Mire, le hemos adoptado nuevas impresoras, nuevas computadoras, le hemos provisto de un kit de enrolamiento y por supuesto los espacios de almacenamiento para los libros, un lugar exclusivo para guardar las DNIs y por supuesto un personal completamente capacitado. Para Viavisión Noticias, les informó Douglas Padilla. Viavisión siempre junto a ti. Enhorabuena por Villanueva. Desde este medio de comunicación abanderamos también la lucha constante para que se registraran este tipo de cambios y pues ahora tiene que mejorar también la atención tomando en cuenta de que tendrán nuevas instalaciones, área climatizada, un amplio espacio para que los visitantes del Registro Nacional de las Personas se puedan sentir cómodos. Así que a renovar ese compromiso con la ciudad de Villanueva Cortés.